Sí, porque la verdad que consideramos que la falta al cumplimiento de su palabra era algo grave. Un día antes, para nuestra sorpresa, no solamente estaban de acuerdo con los 25 pases, sin ninguna observación con los nombres, sino que habían propuesto que sean más. Estábamos hablando, me dijo primero 28 personas, después 29, por un pedido que había hecho ATE. Y quedó también como posibilidad ya dejar comprometidos algunos nombres para octubre del año que viene. Bueno, ya estábamos de acuerdo, cuanto más se amplíe el cupo era mejor. Y el día siguiente se sienta el secretario de Gobierno, quien en las últimas reuniones no había ni siquiera hablado, en la última no estuvo, digo tarde, se sentó él, tomó la palabra y dijo que el intendente había tomado la decisión de que sean solamente 15 y que no quería firmar ningún compromiso que afectara el presupuesto el año que viene. Pero estuvimos más de un mes hablando, ¿no? Eso se podía haber dicho antes. ¿Cuál fue la información que recibieron a último momento que cambió todo? Entonces me parece que fue una tomada de pelo, me parece que acá se actuó de mala fe, porque no cumplen con nada de lo que dicen, no podemos llegar a ningún acuerdo. Y la otra es no sabemos si con la persona que estamos hablando tiene algún poder de decisión, si está bien informada, si habla con el intendente, si hablan entre ellos. La verdad es que eso produce una indignación. Ahora, ustedes, Osorio, reciben una respuesta del secretario de Gobierno, Julio Ruiz, que dice que el intendente le plantea que más de 15 contratados no pueden pasar a planta, es del límite. Ahora con el intendente, ¿ustedes han podido tener algún contacto directo? A ver si esto es realmente así. No, no, hace tiempo que no hemos hablado con él, pero se supone que si una negociación se extiende casi por dos meses, tienen tiempo suficiente los que participan de una mesa de negociación de ir poniéndola al tanto de lo que vamos acordando. Entonces me parece que acá no hay justificación, evidentemente algo pasó. Me parece que tenía que ver con una picardía, decir, bueno, ya, el día siguiente tienen vea, no van a poder hacer nada, pasaron las elecciones. El pedido que nos hace, no sé, el jefe supremo es que no provocamos ningún conflicto antes de las elecciones y ya nos damos por satisfechos. Ahora, nuevamente, no cumplimos con nuestra palabra. Entonces, en su momento no se cumplió con la recontratación de Martín Antipan. Entonces, la verdad que no sé si sirve algo sentarse con personas que parece que nos estaban tomando el pelo. Entonces, la verdad que nos sentimos esto, ¿no? Que se actúe mal a fe, que nos tomaron el pelo. Y trabajan siempre sobre una estrategia de darle al que no pide y a los que piden como corresponde. Tiene que ser a través del gremio. Porque así, porque si no, ¿cuál es la idea? Tener un sindicato y cuál es la idea que en una mesa de negociación. Que cada uno se represente por sí mismo. Porque la idea, me parece que es esa, es continuamente desarticular la acción que en el sindicato tenemos la obligación de hacer. ¿Es solo el número de cantidad de contratados que pasarían a planta o es también cómo se arma esa lista? ¿Y por eso ahí también hay una discusión? Sí, las dos cosas, ¿no? El cupo que cambiaron de un día para otro, que bajaron a la mitad. Después los nombres. Ellos entienden de que si el sindicato lo pide, ponen miles de excusas. Para nosotros tiene que haber una antigüedad mínima sobre la que se discute, pero después los nombres son los que pone el gremio, ¿no? Si hay una persona que hace 20 años trabaja y está dispuesta a que si no hay nadie que pida en su nombre volver a la esclavitud, es un problema de esa persona que no está dispuesta a luchar por su dignidad. Se supone que si está dispuesta a luchar, si está dispuesta a hacer un pedido, viene al gremio y dice, sí, muchacho, yo quiero cambiar esta realidad. Entonces lo que ellos pretenden es no. Por eso digo que tiene que ver un formato que de alguna manera anularía cualquier acción colectiva y organizada que es a través del movimiento obrero. Tiene que ver con darle pan al que no pide y al que pide, este, no, quitarle lo poco que tiene. Tiene que ver con esto. Y hay compañeros que todavía no entienden esto, ¿no? Que la única forma en que nos ponemos en igualdad de condiciones en una mesa de negociación es con el apoyo de todos los trabajadores. ¿La situación actual cuál es? Entonces, ¿van a hacer una asamblea? ¿Van a tomar algún tipo de medida la próxima semana? Nosotros el lunes vamos a tener una asamblea y, bueno, ahí vamos a definir los pasos a seguir. La verdad que nosotros estamos hablando con los delegados, ellos hablan con cada uno de los sectores, están muy indignados los trabajadores. La asamblea va a ser abierta, que vengan afiliados y no afiliados. Y, bueno, discutamos esto. Si queremos seguir de esta forma, que nos sigan tomando el pelo. Si hay algunos compañeros que todavía no entienden la realidad que estamos viviendo y piensan que lo mejor que pueden hacer es ponerse al lado del Ejecutivo, bueno, allá a ellos, ¿no? Pero nosotros lo que nos vamos a permitir como sindicato es esto, ¿no? Que lo que pida el sindicato se le diga que no y si va alguno de forma privada y lo pide, sí. Porque, digamos, claramente lo que le preocupa es que haya un gremio presente. Entonces, para nosotros, una persona que no tiene la solidaridad, que no quiera trabajar en forma organizada, atenta a largo plazo, justamente con el derecho de todos, porque todos perdemos. Se le da hoy solamente para que no venga el gremio. Entonces, nosotros creemos que los nombres que proponemos del sindicato son personas que están solicitando cambiar su realidad. Y están dispuestas a dar esa lucha también, ¿eh? Porque si no vamos a estar dispuestos a dar ninguna lucha, no plantearíamos una mesa de negociación. Directamente cada uno, en un estado totalmente liberal, digamos, se la regalaría como pueda. Que el mercado y las leyes de la oferta y la demanda nos ubiquen a cada uno en el lugar que corresponde, ¿no? Y cada uno que busque su lugar de felicidad, como dice Burrich. Y la verdad que no estamos de acuerdo con eso.